El de Santos, bueno, pues con mayor razón también, este, nosotros le habíamos, bueno, se le gana aquí con el gol de, la recupera Toño en nuestra cancha, se la toca a Jovi, se quita a dos, se la pone a Chupete y Chupete les hace tres dribles a, entonces se va a estar acordando a Valoy, era Valoy el central de Santos entonces, y se la toca por arriba a Osvaldo, ¿no? Osvaldo ya nomás le manda un recuerdo ahí. Pues se desesperaba mucho Osvaldo, porque Osvaldo salía con un reto personal de que no le iba a hacer gol a Chupete y siempre le hacía gol. Sí, esa noche me tocó estar atrás de la portería de Osvaldo y le dice Osvaldo no tiro de esquina, tú. Nada, no le vas a decir nada. Y su aso no entendía, ¿verdad? Eso le preguntaba a ti. Y no recuerdo, alguien va y le dice, ¿no? Creo que es algo y le dice que tú se le acuerdas a él. Ah, ya, ya, sí está bien. Y en el siguiente tiro destina el rebote y cae el primero, que fue el primer gol de su aso a cero esa noche, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Que son cosas que a veces la gente no ve porque... No, estamos en otra cosa, obvio. Y las cámaras a veces no... No captan eso. A pesar de que hay un montón de cámaras... Así es. No captan eso.